Les comento, me encuentro sobre en la colonia de Leonardo Colosio, sitio donde se registra un choque entre dos automóviles, uno que se encontraba debidamente estacionado y este automóvil, el cual aparece como responsable en este percance vial, registrado durante la noche de este. Este es un choque que se da entre dos automóviles, uno en color rojo y uno en color negro, el cual presuntamente era conducido por una persona que se encontraba bajo el influjo de las bebidas embriagantes. Ya se encuentran también aquí los elementos de la policía estatal de reacción inmediata y, bueno, cuantios de urbano y materiales que presentan ambos vehículos. Ambos vehículos a esta hora de la noche, les comento, es sobre la calle Diana Laura Riojas de Colosio, entre Magdalena de Quino y lo que es la calle Santiago Valdés de la colonia Luis Donaldo Colosio, sitio donde se registra este choque entre un automóvil Honda color rojo, el cual se encontraba estacionado y un automóvil, el cual presuntamente era conducido por una persona que se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes. Este automóvil que se encontraba debidamente estacionado con placas de circulación del estado de Tamaulipas, un Honda color rojo y este automóvil aparecer de la marca Dodge con placas de la UCD. No hay personas lesionadas, no se reportan personas lesionadas, son únicamente los daños materiales aquí en el lugar de lo sucedido y hay elementos de la policía estatal, así como elementos de la delegación de tránsito local tomando conocimiento de estos hechos. Un poco fuerte, un poco fuerte este choque frente a lo que es el campo de béisbol, no vamos tan lejos, frente al campo de béisbol.